El tema de bienestar animal, somos un gobierno que en muchos aspectos vamos a la vanguardia, somos un gobierno que tiene también la dirección de bienestar animal, somos un gobierno que atiende todas aquellas denuncias de maltrato, en lo que va del año llevamos 315 denuncias de maltrato, el 5% de estas, un poquito más del 5%, 17 para ser precisos, se han destinado al Ministerio Público para precisamente causar la sanción a los responsables que originan o provocan el maltrato animal. Entonces somos un gobierno actuante, ustedes mismos a través de las redes sociales nos han reportado, a ustedes mismos les consta que nosotros hemos incautado o recogido animalitos que se encuentran en pésimas condiciones, mal alimentados, que los hemos recuperado, algunos de ellos los tiene el gobierno de la ciudad, ahora sí en pertenencia o en propiedad ya después de este maltrato, bien cuidados, bien alimentados, para que obviamente no vuelvan a sufrir una situación con las personas que antes los poseían. Entonces es importante decirlo, cualquier denuncia inmediatamente la dirección de bienestar animal interviene y lo hacemos prácticamente al mismo tenor de protección civil, de manera inmediata, no estamos esperando el reporte a que sucedan días posteriores, horas posteriores, sino de manera inmediata se interviene por parte del área de bienestar animal del gobierno de la ciudad. Y así seguiremos actuando y coordinándonos también con la Fiscalía. Gracias.